Radio Noticias Web Momento de tensión en el estudio, se escucha el ruido de la caja Nicolás revuelve los papelitos que darán como ganador Y se acaba de ser, acaba de ser la ganadora de la estadía en la provincia de Mendoza para ella y un acompañante Somos Radio Noticias Web